Primero de mayo, día del trabajo, pero también día de rayados, ya que esta es una fecha especial para la pandilla del cerro de la silla, pues fue justamente un primero de mayo cuando el estadio tecnológico tembló. Corría el año del 2013, aquella generación dorada albiazul seguía dando golpes contundentes sobre la mesa y buscaba escribir historia con letras doradas al conseguir el tricampeonato de la CONCACAF. Al frente, un viejo conocido, el Santos Laguna. El duelo de ida culminaría con empate a ceros, así que todos se decidirían en el legendario tecnológico de Monterrey. El camino lució oscuro, los guerreros se ponían en ventaja con nudos a cero que parecía finiquitar la serie. La esperanza seguía viva, pero el tiempo abandonaba un rayados que parecía derrotado. Pero una luz de esperanza se vislumbraba desde el cerro de la silla. Una luz en forma de nueve con un envión anímico divino. La pandilla anotaba el primero. Treinta minutos para lograr lo heroico, lo inimaginable, lo legendario. Minuto ochenta y tres. La pelota quedó muerta en el área. Y del fondo apareció un argentino llamado Nery Cardoso para mandar la pelota a guardar. El empate había llegado. El tecnológico retumbaba al sonoro grito del si se puede. Le quedaban cuatro al reglamentario. Y apareció. Apareció la dupla que revolucionaría el fútbol regiomontano. La dupla que hizo soñar al pueblo en más de una ocasión. Un monstruo concebido en el planeta Gol lanzaría un trallazo directo al área. Que el eterno nueve remataría para ponerse en ventaja. Lo impensable estaba sucediendo. Lo imposible era una realidad. Pero aún faltaba más. Zabala cual flecha volaba por la banda izquierda. Y al ver a su blanco le otorgó el balón. Chupete anotó el 4 a 2. La remontada estaba hecha. Todo se concretó. El estadio vibró. Y todo aquel histórico primero de mayo. Años más tarde, en 2019, otra vez el primero de mayo. Rayados buscaba concretar una deuda pendiente ante el acérrimo rival. Los Tigres. La pandilla llegaba con una ventaja de 1-0 en el duelo de ida. Y tocaba concretar todo en su casa. El gigante de acero. Los fantasmas del 2017 parecían rondar en el aire. Pero Nico Sánchez apareció para cazarlos. Y ponía a los del cerro de la silla arriba. Global 2 a 0. Marcador del cual Tigres ya no se levantó. Tineck intentó acercarse con un gol al 85. Pero el destino ya estaba dictado. Rayados logró vengarse. En su cancha. Y con su gente. Todo un primero de mayo. Para este canal este deporte es Jonathan Aguirre.